¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están los eventos? ¡Ay, un viejo loco! Como están los eventos, vamos a jugar los eventos. ¡Oh, cierto está esto! Bueno, a ver... Pues nada, voy a esperar hasta que vengan. Y... Y nada más, espero hasta que vengan y después les tiro la... La zeta. Porque es así. La vida es así, Tulio. ¡La vida es tan así! ¡Oh, plantas contra zombies! ¡Qué bonito juego! Tan bonito que lo podría jugar un millón de veces. ¿Usted dijo un millón de dólares? No, dije un millón de veces. Bueno, ahí va. ¡Pipi! Ahí va uno. Acá va... A este le voy a tirar un super. O a este. Eh... A este le voy a tirar un super. No, normal. Eh... A este le tengo que tirar un super. Acá. Ahí estamos. Así. Uno de este y uno de este. ¡Ahí está! ¡Papum! Listo. ¡Listo! No, 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 no. Quiero este, quiero este. Ahí está. ¡Pum! Bien, acá arriba. Ya está. Acá toda esta línea acá arriba está completa. Acá abajo también. A ver, vos, vos. Anda, 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 anda. Y vos también. ¡Oh, no! Hay un viejo chote ahí. ¡Ahí está! ¡Tú puedes! ¡Oh, me quedaron ahí, chiquititos! ¡Vientos! ¡Ay, no! Me quedó el viejito ahí. ¡Lemonios blancos! ¡Lemonios blancos! ¡Oh, sí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ahí está! ¡Ay, qué bueno! Cómanselo, cómanselo. Y están acabados. ¡Ahí está! ¡Bien, abajo, bien, abajo! ¡Qué demonios! ¡Uy! ¡Ya metenlo todo! ¡Wow! 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 ¡Qué demonios! ¡Los están haciendo mierda! ¡Los están haciendo mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Genial, genial! ¡Dale otra vez! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Oh, Dios! ¡Ven en el medio! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos a acelerar esto! ¡Ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Madre mía! ¡Vean eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Son todos mis aliados! ¡Todos son mis aliados ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, gané! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡A ver, vamos a ver dónde está el disfraz! ¡Acá! ¡Uh, chispazo poderoso! ¡Acá! ¡Acá! ¡Oh, 10 joyas! ¡Oh, joyas! ¡Ay, no! ¡Acá está! ¡Acá está el disfraz! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Ete aquí la hipnose de esta mística! ¡Ete! ¿Por qué este? ¡Tu, tu, tu! Bueno, ahora creo que colegó al nivel del Yeti y el Yeti, el zombie Yeti. ¡Oh, por Dios! ¡Es un zombie Yeti! Entonces, señoras y señores, estamos aquí presentes para presenciar una presenciación mística. Vamos así nomás. Deseenme suerte. ¡Tu, tu! Todavía tengo un tirón poderoso y un chispazo, así que los voy a guardar hasta que me pudra. Los voy a guardar. Los voy a tener hasta que me pudra. ¡Bla, brla, brla! No. Tú quédate quieto. Bien. Ay, no me fijé si venía uno de un explorador de esos, los que tienen antorchas. Antorchas. Y me queman las plantas. No me fijé si venía uno. ¡No, no, no! ¡Qué bueno que se pueden plantar las... Se pueden plantar las... Estas, los virasoles directamente. Es genial. Porque antes tenía que plantar una... Un girasol normal y después el virasol. Y era bastante molesto. Ahí estamos. Muy bien. Ahí tenemos la línea defensiva. Va, línea defensiva no tengo todavía. Tú, quédate quieto. No te quiero ver la cara. Perfecto, perfecto. Esto lo quito. Son los mejores. Porque estunean. Va, las sandías son las mejores, la verdad. Las sandías son las mejores, definitivamente. Definitivamente son las mejores. ¡Para vos! Para vos. ¿Cuál es la mejor planta de plantas contra sangre? ¿Qué? Sí, está pausada. Decime cuál es. No estoy grabando. Decime cuál es. ¿Cuál es la mejor planta para vos de este juego? Ninguno. No estoy con la mierda, boludo. Ninguno tiene resistencia a la hora de que te coman. Después tendría que comer... Bueno, pero ¿cuál es la mejor para vos? Las podadoras. Las podadoras. Las podadoras. Las podadoras. Bueno, amigos con Cels. Mi hermano. Le importa un huevo de la vida. ¡Toma esto! Genial. Absolutamente genial. Uy, 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 uy. La cagué mal. Vean ahí arriba lo que hay. No me preocupa. No me preocupa porque yo... Ah, es cierto. Ahí está. Bueno, te congelo. Ahí estamos. Necesito ahorrar soles y poner otro... ¡Toman esto! ¡Toman esto! Ah, perfecto. Les saco los cosos. ¡Sí! ¡Yes! ¡Oh, Tulio! ¡Oh, Tulio! Pero es tan poderoso, Tulio. Ah, vean el de acá abajo. Ah, disculpen si insulto. Voy a tratar de no insultar más. Porque hasta me he dado cuenta yo de que me estoy pasando un poco de la raya. Estoy insultando demasiado y eso no es bueno. Ya, ya los voy a matar. No se preocupen. Ya los voy a matar. El John Billetti no apareció todavía. ¡Uh! Bien, le hago daño a la esposa también. Ahí está. Todos juntos. No me importa. Eh, bien. 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 Y si se están preguntando si voy a tener toda una línea de... Sí. Voy a tener toda una línea de esto. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Ah, no, no, no. Está ahí. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Perfecto. Bueno. ¡Tomen esto! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Demonios. Demonios blancos. Demonios blancos. Demonios blancos. No, mueren, mueren, mueren. ¡Ahora sí! ¡Tomen esto! ¡Y esto! ¡Y un poco más de esto! ¡Excelente! ¡Excelentópolis! ¡Tomen esto! No me aparece el zombie jetty. ¿Dónde está el zombie jetty? Estás aterrado por mis poderosos poderes poderosos. Para mí se aterró. Para mí está aterrado. ¡Pum! No, no. ¿Dónde está? Me dijeron que era mil monedas el zombie jetty. Y está bueno. Mil monedas cada tanto. Está bien. ¡Tomen esto! Tendría que venir ahora. Ahora tendría que venir. ¡Uh! Se me va a tildar toda hora. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Lo escucharon? No queda opción. Tenemos que paralizarlos a todos, señor. ¡Pum! ¿Listo? ¡Sí, sí, sí! ¡Vean esto! ¡Dobre ataque! ¡Qué añorazo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Me te vienen! ¡Pum! ¡Pum! ¡Otra vez! ¡Tomen esto! ¡Y un poco más de esto! ¡Qué capaz! ¡Qué capaz! ¡Pum! ¡Oh, Dios! Esto es genial. ¡Toma esto! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sigan atacando! ¡Sigan atacando! ¡No me importa! ¡Oh, Tulio! ¡Tus cañones son tan feliciosos! ¡Son geniales! Ahí va. Mil monedas. Gracias a la persona que me dijo cuánto daban... Cuántas monedas daban el zombie y Yeti. ¡Ay, Dios! Y bueno, yo sabía cuánto era la resistencia de los zombies con el cubo en la cabeza. Con el balde. ¿Qué demonios? La María es baja y se acerca a la oleada. ¡Agarrad los flotadores! ¡Nos mojaremos! ¡Oh, Dios! ¡Plantea tu defensa y destruya a los zombies! A ver. Bien. Sí, obviamente no giro el sol. No, esto no lo voy a poner. No creo que lo ponga. O sí, estaría bueno. Sería una buena... Una buena ataque así. ¡Pum! ¡Ah, la pinchoseta! Podría poner ahora... En vez de esto pongo la pinchoseta. Pongo una defensa de cosas. Sería genial. Sería estupendo. Sería fabuloso. A ver. Voy a intentarlo así. A ver. Pará. Primero... Ah, bien, bien. Primero me deja ponerlo. ¡Están viniendo! ¡Están viniendo! Bueno, este... Podría poner 5... 4 por 5... ¡2.000! ¡No! No es demasiado. Serían 2 a Kanama. Acá todo esto... Eh... Así Y no me alcanza más O sea, tendría que poner 5, 250 Me quedan 150 No, creo que la cagué realmente Creo que la cagué Creo 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 que la cagué Creo que la cagué Bueno, vamos así, a ver qué onda ¡A por ellos! ¡Sí! Vamos nomás ¡Tatún, tatín! ¡Toma esto! ¡Tomen esto! ¡Cañones listos! ¡Cañones listos! ¡Uy, cierto! Están los capitanes piratas ¡Incursión! ¡Incursión! ¡Uy, Dios! No te voy a perder ninguno Estos tienen que morir ya ¡Bien con la mantequilla! ¡Bien! ¡Papum! ¡Papum! ¡No! ¡No! ¡Acá, ¿qué hacemos con ese tipo? ¡Mátelo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A ver! ¡Cañones! ¡Apunten! ¡Te maren! ¡Te maren! ¡Oh, bien! ¡No! ¡No! ¡Que no te lo lleven! ¡Que no te lo lleven! ¡No! ¡Lo llevaron! ¡Me hay day! ¡Me hay day! ¡Un hombre menos! ¡Un hombre menos! ¡Un hombre menos! ¡Papum! ¡Papum! ¡Ya está! ¡Es la última oleada! ¡Congélese todos! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale que se puede! ¡Dale que se puede! ¡Otra vez! ¡Tomen esto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pum, pum! ¡Bien! ¡Bien! ¡Míran los ojitos de ahí adentro del barril! ¡Están como... ¡¿Qué pasó afuera?! ¡¿Qué demonios?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Uy, Dios! ¡Salieron todas! ¡Lástima que tengo mis cañones! ¡Coco! ¡Oh, sí! ¡Woohoo! Bueno, amigos. Ya estamos 15 minutos. Bueno, no sé cuánto será el video. Así que lo dejamos hasta acá. Y nos vemos hasta de otra. Cuídense mucho y pásenla muy bien. Dispare y sienten en tres líneas. ¡Nos vemos! Bien, bien, listo. Ahí está. Vamos a ver esto de acá. A ver cómo está esto de acá. ¡Oh, por Dios! ¡Tulio! ¡Usa las plantas! ¡Úsalas! ¡Son buenas! ¡Debo usarlas! ¡Sí, señores! ¡Otra! Tengo 21 brotes. Perfecto. Bueno, nos vemos hasta otra. Cuídense mucho y pásenla bien. ¡Woohoo! ¡Woohoo! No te olvides, si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras me gusta. Y si quieres ver más videos, suscríbete. Subo videos casi todo el tiempo. Nos vemos hasta otra. Y cuídense mucho. ¡No te olvides, si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras me gusta. ¡No te olvides, si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras me gusta.